Nervios ahora mismo, eh A punto de comenzar el partido Empezó, 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 empezó El contador ya está, ya está Empezó el partido, acabo de ver a Isco corriendo Me dice un deseo Isco, Isco corriendo Ufff Acaba de tener Sevilla, macho Muchas gracias por los vistas, amigo ¿Qué dirá? Eh, gol Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego Fuera de juego Un gol del Sevilla, anulado por fuera de juego Uff Se me acaba de meter un poco Un huevo en el culete, eh Gol anulado A ver Es fuera de juego, es fuera de juego Es fuera de juego, sin duda, además Madre mía Vaya, para dónde Ter Stegen Me están tocando los huevos Ha vuelto Ter Stegen Ha vuelto Ter Stegen Buena Es esta, es esta, es esta, es esta Vale, Mele Está allí solo Va a una, Bakunovski Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol ¡Vale Rafinha! ¡Aaah! ¡Cuándo peor estaba el Barça! Cuando el Barça estaba sufriendo Cuando estaba atacando el Sevilla Gol de Rafinha Gol de Rafinha Vamos Vamos Gol de Rafinha, muy buena jugada de Dembélé Lewandowski hizo una basalina perfecta La salvaron Debajo de la portería El Sevilla y remató Rafinha de cabeza Vamos Hostia, vamos Muy buena, buena recuperación de Gabi Buena recuperación de Gabi Qué buena, qué buena, qué buena Qué bueno es Lewandowski A ver No me parece que haya fuera de juego Era un golazo de Lewandowski Bien, bien, bien Vamos a poner un tuit aquí A ver si despertamos A ver si despertamos Dios, la que sacó El Fernando, eh Era un golazo de Lewandowski Como había definido, eh Cómo define ese tío, man Venga, hay que ir al descanso Con el 0-2 Hay que ir al descanso Con el 0-2 Recibe Jules Kunde Presionado por el Nesiri Se viene para adentro Kunde O que pase Jugador del Barça Buscando a Lewandowski ¡Gol! Gol de Robert Lewandowski ¿Quién si no? Vaya pase de Jules Kunde Parecía David Beckham Golazo del Barça Golazo de ¿Quién si no? ¿Quién si no? El mejor delantero del mundo Robert Lewandowski Se vía 0-0 Barcelona 2 ¡El viejo! ¡El acabado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Qué importante! Para pase de Kunde ¡Oh! ¡Oh! Kunde Beckham Kunde Beckham ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, no hay fuera de juego ¡No hay fuera de juego! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo! ¡Ay, se repite el córner! Sí, hombre Va a sacar el Sevilla En la última de la primera parte ¡Vamos, Barça! Hay que despejar esta y se termina ¡Vamos de Mele! ¡Es la última! ¡Vamos! ¡A este, a este, a este! ¡Ah! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡Va en el pase de Embele! ¡La carrera que se ha hecho Lewandowski! ¡No! ¡No! ¡Final de la primera parte! ¡No! ¡Final de la primera parte, chicos! ¡La que acaba de tener el Barcelona! ¡La que acaba de perder de Embele! ¡Estaba solo Lewandowski! ¡Estaba solo Lewandowski! ¡Cero dos! Bueno, buena primera parte La verdad Hemos comenzado Primeros 15 minutos 20 minutos El Barça un poco flojo El Sevilla ha salido muy fuerte Ter Stegen salvo Para eso está también Para eso está también Y luego el Barça Creo que ha jugado bien En un partido complicado En un campo difícil Bien Golazo de Lewandowski Y otro de Rafinha La verdad que Muy bien Muy bien Muy bien No hay nada más que decir Es un 0-2 En casa del Sevilla Hay que estar más que contentos Más que contentos Hay que aguantar Esos primeros compases De la segunda parte Me pasa que el Sevilla Saca el Sevilla Del centro del campo Empieza la partida ¡Vamos! Cuidado con Isco Y que parece Maradona Yo no entiendo nada ¡Senta Rafinha! ¡Gol de Emi García! ¡Gol de Emi García! El que dicen que no vale El que dicen que es muy malo El que dicen que no entiende Cómo juega en el Barça Y en la selección española Marca el 0-3 ¡Erik! 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 ¡García! ¡Vamos! ¡Vamos! 0-3 Ya sentenciado ¿Eh? Sentenciado ¿No? Sentenciado Espero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias David Por los 20 bits ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena Koundé! ¡Cómo la ha hecho para atrás Koundé! ¡Muy bien Koundé! ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena! ¡Muy bien Koundé! Podría haber rematado él Y la hació para atrás ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Qué jugar todos! Al igual que siempre digo Jordi Alba Etcétera No puede ser titular Por decreto Tampoco suplente Por decreto No ¿Vale? No Si está bien Y que demuestra Que puede jugar Que juegue Claro que sí, hombre ¡Uf! ¡Uf! ¡Para dónde Bono! ¡Para dónde Bono! ¡A Lewandowski! ¡Madre mía! ¡Levandowski remata Si hace falta Con lo que sea Lewandowski De verdad Lewandowski remata todo A ver No era fuera del juego Vaya acento de Sergio Roberto ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pena chicos! Ha jugado bien hoy La verdad La verdad Ha jugado bien Isco ¿Eh? En el arranque de partido Muy bien Con muchas dificultades El Barça Para sacar la pelota Y mucho juego para Isco Muy cerca de la portería contraria A partir de que el Barça Hace el primero Que el Sevilla Se aleja mucho De la portería Del Barça Ahí se diluye En el juego ¡Uf! Ter Stegen Chicos Es Dios Ter Stegen Es Dios Ter Stegen Está a un nivel El Sevilla Va a quedar muy tocado ¿Eh? Ya he dado los puntos Eduardo ¿Qué dirás? Ah Se va a acabar el partido Habrá gol En el último segundo Falta la frontera Del área Y con esto Va a terminar El partido Ojo Va Jordi Alba La quiere ¿No? Se la da Alba A Rafinha Y Rafinha Se la quita Rafinha La acaba de quitar El balón A Jordi Alba Sí hombre No manda Ni en su casa Alta y final Del partido Final del partido Victoria El Barça 0-3 Contra el Sevilla Hay que estar Nascu y contentos Partidazo 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 Han jugado Muy bien Muy bien Quitando primeros 15-20 minutos Que la verdad Ha estado así la cosa Así así Y la verdad Creo que el Barça Luego ha jugado Muy bien Muy bien El Robert Lewandowski Muy bien Gabi Muy bien Koundé Con dos asistencias Sinceramente espectacular Así que en fin Muchas gracias por acompañarme Como siempre En otra reacción Ya sabéis que si os gusta Este contenido Apoyadlo Y nada amigos Nos vemos en el siguiente partido